¡Muchas gracias! 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 décadas. Con ella se marcha casi toda una vida y es que detrás de cada obra humana, con independencia de la dimensión que haya podido alcanzar, hay muchas vidas empeñadas, innumerables ilusiones sembradas, incontables sueños que se cumplieron y también que no llegaron a ser realidad. La carretera ha sido el centro de todo, el pilar de la batalla intelectual que tantas veces se enfrentó a nuestra asociación con quienes abanderaban otros intereses, olvidando el binomio carreteras-progreso. Y no importó entonces, allá por 1949, lo arriesgada que pudiera ser la contienda y las pérdidas que pudiese acarrear. Había pasión, existía convicción y ambas alentarían los peores momentos. Así fue y así se recoge en el libro Asociación Española de la Carretera, 50 años. La obra, que comienza con una reflexión de los acontecimientos que se sucedieron en los años inmediatamente anteriores a la fundación de la asociación, transcurre década a década con el relato simultáneo e interrelacionado del devenir político, económico y social, del desarrollo viario y de la contribución de nuestra institución a ese progreso. La revista Carreteras, que nace en 1951 como órgano de comunicación fundamental para la asociación, ha servido para ilustrar el libro. En los más de 400 números editados desde su creación, de los que esta obra reproduce buena parte, fluye una fuente histórica de enorme riqueza, un bagaje documental sin el que aquella no hubiera podido realizarse. El resultado tampoco habría sido el mismo si los recuerdos de quienes vivieron cada momento que el libro describe. El color crudo le sirve al lector de orientación para acercarse a la memoria de quienes han tenido la amabilidad de prestarnos sus vivencias y plasmarlas en papel. El hilo conductor de la obra es obviamente la carretera. Los sucesos históricos de índole económica o política sucumben ante el protagonismo de aquella, desempeñando un papel secundario, pero sin duda clave, para la comprensión de la evolución de la red de carreteras de nuestro país. Y en el fondo de todo, la Asociación Española de la Carretera. ¿Cómo fue adquiriendo entidad en el panorama del sector? ¿En qué medida sus actividades determinaron la metamorfosis sufrida por aquel? ¿Y de qué manera, desde dentro, ella misma fue también montando? Nuestra asociación, que en 1952 se anticipó a lo que estaba por venir, acometiendo la producción de una película documental desde la cuneta, dirigida por el prestigioso cineasta Alfonso Acebal, que se proyectaría en las salas de cine de todo el país con el objetivo de alertar sobre los accidentes de tráfico y las precauciones que impone el más elemental al sentido de la ciudadanía, como dijo el propio Acebal. Que en 1956 instituyó el servicio de ayuda en ruta, que atendió averías ocurridas en toda clase de vehículos, desde la bicicleta con motor, tractores y turismos, al autocar de viajeros y camiones de gran tonelaje. Que en 1966 creó las medallas de honor de la carretera, para premiar la labor anónima de aquellas personas que se entregan profesional y personalmente a los caminos. Que tres años antes, en el 63, inició la celebración de su congreso más veterano y de mayor envergadura en nuestros días, la Semana de la Carretera. Nuestra Asociación Española de la Carretera, que atravesó la década de los 70 y 80, dando sus primeros pasos en el terreno de la formación e iniciando la actividad internacional. Y que llegó a los 90 con el compromiso de convertirse en el principal interlocutor del sector en Europa. La organización de la decimosegunda edición del Congreso Mundial de Carretera. Su papel decisivo en la constitución de la Federación Europea de Carreteras, o en el desarrollo del proyecto de actuaciones locales de empleo en Gredos, son algunas muestras del grado de cumplimiento que ha adquirido aquel compromiso. De todo ello, da cumplida cuenta este libro, que no tiene más pretensiones que reflejar una lucha. El trabajo arduo de innumerables profesionales. A todos ellos está dedicado, a todos y cada uno quiere rendir homenaje. En cualquier caso, desde esta tribuna deseo pedir disculpas por las ausencias que puedan detectarse. Hemos procurado que todas las personas, instituciones y hechos que han tenido algo que ver en el logro de llegar hasta aquí, fueran mencionados y destacados en el libro. Sin embargo, son tantas iniciativas, tantos proyectos, tantas acciones, que sin duda habremos olvidado citar algunos. La Asociación Española de la Carretira ha tenido un pasado intenso, medio siglo, pero tiene por delante otras cinco décadas para trabajar y luchar. De nosotros, de ustedes, depende que así sea. Que en 2049 alguien vuelva a decir palabras como estas. Que otras personas, muchas que aún ni siquiera han nacido, continúen la labor emprendida y consolidada, pero aún no concluida. Cinco décadas. De ellas surge toda una vida. Y es que toda obra humana engendra nuevas ideas que le dan continuidad, que recogen el fruto de las ilusiones sembradas, que harán realidad muchos sueños. Muchas gracias. Hay una persona que guarda en su mente la mayor parte de estos recuerdos que acabamos de ver en la pantalla. Alguien que ha vivido casi todos los momentos que acabamos de rememorar. Un hombre que apostó en 1949 por la Asociación Española de la Carretera y a quien ahora, cinco décadas después, tenemos el privilegio de poder escuchar y aplaudir por haber emprendido aquella aventura y habernos traído hasta aquí. Por todo ello, la Asociación Española de la Carretera ha decidido otorgarle este año su más alta distinción, la medalla de oro de la Carretera. Me refiero, por supuesto, a nuestro buen amigo, don Miguel Montaves Calle. Muchas gracias, presidente. Quizás les interese conocer algunos detalles de cómo se fundó nuestra querida Asociación y cómo un principio tan raro, tan molesto, ha llegado a ser lo que ahora es. Estamos en 1948. En agosto de 1948 se celebró el primer congreso mundial de carreteras. Lo había organizado en Estados Unidos la Federación Internacional de Constructores de Carreteras. La Internacional, que por nombre se llamaba ARBA. Había comunicado a todo el mundo esta maravillosa posibilidad de integrarse de todas las técnicas que se habían desarrollado y todos los nuevos materiales y equipos que se habían producido durante la guerra, mientras que el ejército de los Estados Unidos saltaba de isla en isla, reconquistando todo el Pacífico ocupado por los japoneses. Para pasar de una isla a la otra había que primero hacer un aerodromo y ese aerodromo saltaba a la siguiente isla y había un nuevo aerodromo que hacer. Ahí cambió todo lo que sabíamos de carreteras, todo lo que sabíamos de pistas de asfalto. Cambió por completo. Era muy interesante conocerlo y al mismo tiempo asistir a la exposición magna que lo acompañaba. Todo el mundo quiso ir y fue, menos de España. En España en aquel momento, que estamos hablando en el 48, Estados Unidos había retirado a su embajador y no se daban permisos, no se daban licencias, no se daban visado. Yo daba la casualidad de que estaba allí dos años antes, más de dos años antes, haciendo una ampliación de estudios en el Instituto Tecnológico de Texas y visitando fábricas en que se hacían estas máquinas. Pero en España todos los que quisieron ir, incluido el director general de carreteras, don Manuel María Villaga, el gran profesor de caminos, don José Luis Escari, que iban a ir oficialmente, pero no les dieron el permiso, no les dieron el visado. Entonces, yo asisto y me encuentro con que soy el único español. Yo ya tenía allí buenos conocimientos. En mis dos años me había movido, no es que me había movido mucho, pero la mayor parte de mis compañeros de estudios eran ingenieros suramericanos y centroamericanos becaos por la agrupación que creaba el Congreso. Incluso me habían hecho a mí miembro de honor de la División Panamericana, que era la que se ocupaba de estos. A mí en España me metieron allí porque era para americano, para todo, les daba igual. Esto dio que yo al presentarme en el Congreso y ser el único español y bien conocido de muchos, pues me dieron todas las posibilidades para asistir. Y asistí. Es más, en la sección de clausura ocurrió una cosa algo curiosa y fue que hubo una ceremonia de banderas, la infantería de marina de los Estados Unidos, en un salón casi tan bonito como este, pero mucho mayor, movía sus banderas, la bandera dedicada a una de las naciones participantes, haciendo mil maniobras militares, muy bonitas, y salió la bandera española, bien entendido. Automáticamente, Rusia, todos los países satélites y México, no sé por qué México, se levantaron y ruidosamente se marcharon. Aquello no estropeó el AC, al contrario, creó una simpatía hacia España, porque ya los americanos empezaban a estar preocupados por Moscú. En España, yo vine con este, hubo entre los acuerdos que se tomaron en este Congreso, en esta reunión mundial, fue el crear la Federación Mundial de Careteras. Esa federación se nos pidió a todos los asistentes que, al volver a nuestro país, la creáramos. Yo pedí que me lo dieran por escrito, porque sabía que no iban a hacer casos y venía yo solo contándolo. Y así lo hicieron. Y en efecto, al llegar a Madrid, me pongo en contacto con don Marcelino Aijón, nuestro primer presidente. Don Marcelino Aijón era el ingeniero jefe de conservación de carreteras. Y era el que más dinero disponía y el que más obras hacía, porque en aquel momento del año 48 no se hacían carreteras y había que reparar las pocas que había. Además, don Marcelino Aijón era el hombre adecuado, era un hombre maravilloso, un hombre dedicado, un hombre capaz. En efecto, creamos la asociación, se crea una junta de trabajo, a continuación se crea un consejo ejecutivo y al final se crea la asociación en el mismo año. Don Marcelino Aijón se le nombra al presidente y a mi secretario general. Bueno, así empezamos a trabajar. El primer año, bien entendido, fue en mi casa donde estuvo la asociación. Mi hermana, Carmen, fue la que hacía de secretaria, por lo que yo le podía pagar, que no era mucho. Pero ya cambiaron las cosas. En menos de un año empezamos a obtener una enorme cantidad de socios. Nos dedicamos y gracias a don Marcelino Aijón, que era el que tenía, conocía a todas las jefaturas, conocía a todos los ingenieros, conocía a todos los contratistas que trabajaban para carreteras. Total, que a todos los metió en la asociación. Con el lema de mejores carreteras para un mundo mejor, mejores carreteras para vivir mejor. Empezamos a emitir una revista. Total, que en menos de un año conseguimos más de dos mil socios. Más de dos mil socios, que la verdad es que pagaban muy poquito. Pero que nos dio un enorme peso ante el gobierno. Se hicieron muchas obras. El plan de modernización de carreteras creo que lo sacamos nosotros adelante. No había mucho interés en dar dinero para carreteras. Y el primer plan de modernización prácticamente lo sacamos. Después ayudamos. Ayudamos mucho. El presidente de la Federación Mundial de Carreteras, constituida en más de 20 países, entre ellos España, Bob Swain, Robert Swain, era un hombre con el que yo llegué a tener una amistad. Y entonces había unas becas que daba la fundación Ford y otras fundaciones análogas para un año entero, para un año entero de estancia en una universidad de los Estados Unidos. Conseguimos 22 becas de un año, cuando la máxima que se consiguió en ningún otro país, fue ocho. De ellas, algunos de los presentes aquí recordará que estuvo. Hicimos muchas más cosas, pero ya entramos en lo que nos ha explicado antes nuestro querido y actual director. Esto es todo lo que yo tenía que decir. La relación de la Asociación Española de la Carretera con cuantas administraciones públicas poseen competencia en materia diaria ha sido siempre cordial. han existido, obviamente, diferencias de criterio que se han solventado sin contratiempos. Es de justicia afirmar que la Asociación ha contado con el apoyo de la Administración en un buen número de ocasiones. Este acto es un ejemplo de ello, ya que nos acompaña una alta y amplia representación de todas las administraciones de carreteras. Entre ellos, el ilustrísimo señor Director General de Carreteras, don Antonio Alonso Burgos, quien pronunciará unas palabras en nombre del excelentísimo señor Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, don Benigno Blanco Rodríguez, quien no ha podido acompañarnos por motivos de última hora. Buenas tardes. Lo primero que quiero es disculpar la ausencia del secretario de Estado de Infraestructuras que, por problemas de ultimísima hora, hasta el último momento he estado intentando estar presente esta tarde, pues no nos ha podido acompañar. Dicho esto, yo lo que quiero es manifestar que para mí y para todos los que estamos aquí, yo creo que es un motivo de satisfacción estar en un acto como este, donde se celebra el 50 aniversario y una asociación, 50 años son muchos para una asociación, pocas asociaciones científico-técnicas o de cualquier otra índole, en España duran una cantidad de años tan grande como 50, ¿no? Entonces, es un motivo de satisfacción, yo creo, para todos estar aquí. Y por eso lo primero que quiero hacer es darle enhorabuena y felicitar a la Asociación Española de la Carretera por este 50 aniversario. Y lo segundo que quiero hacer es dar las gracias a la Asociación Española de la Carretera y dar las gracias desde el punto de vista de la Administración, como Administración viaria, como quizás la Administración que más competencias tiene de carreteras a nivel del Estado español, dar las gracias a la Asociación Española de la Carretera por lo que ha hecho en estos 50 años por las carreteras españolas. Porque su labor ha abarcado muchos frentes, el tecnológico, no nos olvidemos que la publicación quizás más antigua, especialista y específica, concreta de carreteras, es la revista Carreteras, que son 50 años de publicación, donde, bueno, pues ha sido una publicación que ha tenido sus avatares, pero que en general ha servido para mantener informado de la tecnología de carreteras a todo el sector y para tener informado de todos los eventos. Y luego yo también quería resaltar otra cosa de la Asociación Española de la Carretera, otras dos labores que he hecho, muchas, y es que es la asociación que más se ha acercado a la carretera desde el punto de vista del usuario. Y eso lo quiero resaltar y pedirle a la asociación que siga en esa línea, porque uno de los temas que desde la Administración yo por lo menos demando es el punto de vista que de la carretera tienen los usuarios, porque muchas veces en el mundo de la carretera somos muy, 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 muy... Vamos, entre nosotros nos movemos muchos técnicos, tenemos una cierta endogamia y al final no nos damos cuenta que para lo que estamos, más que para hacer obras o para construir cosas, fundamentalmente es para dar un servicio público al ciudadano, para dar un servicio público al usuario de las carreteras. La Asociación Española de la Carretera es la asociación, la entidad que más ha contribuido a aportar el punto de vista de los ciudadanos del usuario. Y yo le pido a la asociación, porque ese es un tema que como responsable de las carreteras en este momento me preocupa mucho, que nos haga trasladar el sentido del ciudadano, del usuario, de lo que ve bien y lo que ve mal en las carreteras, para que en la medida que podamos, que yo creo que siempre es mucha, las Administraciones podamos acercarnos a las demandas del ciudadano, que muchas veces no son las que los técnicos nos creemos que son. Y eso lo quería resaltar. Luego la otra gran labor que yo creo que ha hecho y que está haciendo ejemplarmente la Asociación Española de la Carretera es la labor de formación. La labor de formación de técnicos en carreteras a todos los niveles. Y yo también le pido desde la Administración a la Asociación que no olvide esa labor, que es importante, más en estos tiempos tan cambiantes, que continuamente las cosas están cambiando y vamos a una velocidad de vértigo, que esa labor de formación a todos los niveles la sigue haciendo. No me quiero entretener más porque yo creo que la hora que es alargarse sería hasta de mal tono, pero lo único que hago es reiterar el agradecimiento de la Asociación Española de la Carretera y también reiterar el compromiso por parte de la Administración General de Carreteras de seguir colaborando con la Asociación como hasta ahora, tan estrechamente como estamos colaborando y como espero que en el futuro sigamos colaborando. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, señor director, por sus cálidas y amables palabras. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este acto tan entrañable para nosotros. y a continuación decirles y desearles que puedan disfrutar de la velada. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.